Porque ha empezado a ir a terapia y de pronto como que tiene que confesar secretos y cosas así. Y entonces resulta que yo iba con ella y con otra amiga cuando éramos pequeñas a jugar a su casa. Y por lo general, mis dos amigas se encerraban en la habitación, jugaban a ellas a encerrarse en la habitación y yo me quedaba fuera esperando hasta que me dejaran entrar. Me ha confesado que el rato que ellas estaban encerradas en la habitación y yo estaba fuera esperando, a veces podía estar esperando hasta horas, me ponía ya a dibujar o a hacer cualquier cosa. Digo, bueno, pues yo me entretengo, ellas juegan. En su casa. Sí, sí. Se dedicaban a meterse... cariocas por el... o sea, rotuladores. Por el ano. A ver cuánto les cabía. ¿Sabes que yo en esa casa, siempre que he intentado pintar, los rotuladores estaban secos? Gracias. Gracias. Gracias.